Bueno, el calor sigue y sigue, no afloja esta ola de calor, pero ¿hasta cuándo va a seguir esta ola de calor que afecta a gran parte del país? Hace unos días no se sabía con exactitud cuándo iba a cambiar esto, ahora ya hay una fecha de cuándo entraría un frente frío y le pondría punto final a este calor. Así que quédate porque vamos a estar hablando sobre eso, te voy a estar diciendo cuándo se viene ese descenso de temperatura, también vamos a estar hablando sobre las lluvias, la acumulación de lluvias y también alguna novedad sobre el fenómeno de la niña. Así que comenzamos con las lluvias que se van a ver, ya se están dando lluvias y algunas tormentas aisladas sobre la región pampeana, el sur de la provincia de Buenos Aires, que rige alerta del SMN por tormentas. Y bueno, estas lluvias y tormentas van a continuar durante el día viernes 10, por lo menos hasta la madrugada mañana del viernes 10 de marzo, luego ya durante el transcurso del día mejoran las condiciones del tiempo. Y bueno, para el sábado 11 de marzo también se van a dar algunas activaciones, que se pueden dar algunas tormentas aisladas, chaparrones, sobre el NOA, Cuyo y la región pampeana, pero nada importante. Luego para el domingo 12 de marzo se van a dar lluvias y tormentas sobre la región pampeana, el sur de la provincia de Buenos Aires y en esta región que señalo, se van a dar lluvias y tormentas en los próximos 5 días. Esa zona va a ser la más afectada con acumulaciones, que ahora vamos a ver la acumulación de lluvia, pero por lo menos esa zona va a ser la zona más afectada, la zona más inestable. Y bueno, también para la tarde se van a dar algunas activaciones de tormentas sobre la región del NOA y la región de Cuyo. Luego miren, otra vez el lunes 13 con activaciones de lluvias y tormentas, justamente en esa zona de la región pampeana, el sur de la provincia de Buenos Aires. Para el lunes 13 de marzo también con algunas activaciones sobre la zona de Cuyo. Y bueno, para el martes 14 de marzo también se van a dar activaciones de tormentas en gran parte, por lo menos en la zona del NOA, la región de Cuyo y en la parte sobre la región pampeana y el centro sur de la provincia de Buenos Aires, que se van a dar lluvias y tormentas, algunas fuertes. Todavía falta para el martes 14, ese que no se sabe con precisión, porque se espera que se desplaza un poco más hacia el centro del país. Y se esperan tal vez lluvias y algunas tormentas aisladas, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario. Bueno, si vemos la acumulación de lluvia, se esperan acumulaciones, como les comenté, sobre el sur de San Luis, en la región pampeana y por lo menos en el sur de la provincia de Buenos Aires, para los próximos cinco días, mientras que en la zona centro y la zona del litoral con cero milímetros, ¿sí? No se esperan nada de lluvias con calor a pleno. Y bueno, pasamos a las temperaturas, que el calor va a continuar durante este fin de semana, el calor sofocante por lo menos va a seguir hasta el lunes, martes. Puede mermar un poco con la lluvia que se puede dar el martes, ¿sí? Pero todavía no se sabe bien con exactitud. El calor va a continuar durante la próxima semana, durante toda la semana que viene. Ahora, ¿cuándo se espera el descenso de temperatura? ¿Cuándo ingresa ese frente frío? Bueno, si vemos para el domingo 19 de marzo, si hay que esperar hasta el domingo 19 de marzo, bueno, fíjense que va a entrar un frente frío, ya va a haber por lo menos en la zona de la región de Cuyo, en la región pampeana, hasta inclusive el centro sur de la provincia de Buenos Aires, ya va a tener ese alivio, va a tener ese descenso de temperatura, ¿sí? Para allá el domingo 19 de marzo. Y si pasamos para el lunes 20 de marzo, ya este frente frío ya ingresó en todo el centro del país, así que habrá que esperar hasta el lunes 20 de marzo, ¿sí? Para que ingrese este frente frío. Bueno, si vemos la anomalía de temperatura, fíjense, ese frente frío, ¿sí? Que va a ingresar sobre el territorio argentino, probablemente se generen lluvias y tormentas, así que este panorama lo vamos a seguir actualizando durante la semana, porque esto puede ir variando. Así que, bueno, es una buena noticia después de tres semanas, vamos a pasar tres semanas con calor acá en Argentina. Y también por último, para el martes 14 de marzo, un sistema de baja presión, ¿sí? Un frente frío va a avanzar sobre el sur de la Patagonia y va a provocar lluvias y nevadas. Y hay otra buena noticia, es que la niña, el fenómeno de la niña, ha llegado a su fin. Lo anunció en el día de hoy el servicio de la NOA, que ya estamos en condiciones neutrales, tal cual como se preveía, pero, atención, porque en Argentina, tal cual como ha publicado el SMN, dice que todavía no vamos a ver muchas variaciones en las precipitaciones, a pesar del cambio de las temperaturas del océano, la atmósfera todavía se mantiene con una circulación acorde a la de la niña. Como veníamos diciendo, esto es un periodo de transición que va a demorar, no va a suceder de inmediato que vamos a tener lluvias como solíamos tener, no se va a ir la sequía de pronto. Pero bueno, si el video te gustó, dale me gusta al botón de acá abajo, si quieren preguntarme el pronóstico para tu ciudad, comenten que yo se lo respondo, si tu idea no está suscrito al canal, suscríbete, así que bueno, le mando un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.